A la luz de las indicaciones del Ministerio de Salud ante la emergencia del COVID-19 se tomó la decisión de cancelar la romería 2020. Monseñor Mario Enrique Quirós, Obispo Diosesano de Cartago y el Vector del Santuario Nacional Presbítero, José Francisco Arias, hicieron referencia a la suspensión de la tradicional romería. Esta decisión se ha venido reflexionando tanto a lo interno de la conferencia episcopal, también a nivel Diosesano y en la acción concreta del Santuario Nacional y en una relación de evaluación con las entidades de gobierno, especialmente con el Ministerio de Salud, procurando una mayor concientización para acoger la normativa sanitaria, como un bien para todos en defensa de la vida. Esta determinación no significa que nuestra fe se debilite, ni que nuestro amor hacia la Madre de Dios no sea correspondido por ella, que fielmente acompañó a su Hijo al pie de la cruz. Este año no iremos a la casa materna, pero hemos tenido la experiencia de que la Madre ya nos ha visitado. En dos ocasiones ha sobrevolado el suelo patrio para estar aún más cerca de quienes necesitan ser acompañados y reconfortados en estas circunstancias. Eso sí, se hará una romería virtual y otras actividades. Motivamos a todos a seguir poniendo en práctica las orientaciones y medidas de no aglomeración, para poder así evitar el desarrollo de algún incremento en la evolución de la pandemia. Desde ya, y en su debido momento, les daremos a conocer diversas formas de celebrar esta fiesta nacional en honor a la Negrita, a la Reina de Los Ángeles. Pero sí, queremos, desde ya, invitarles a participar en ciertas actividades que celebraremos de forma virtual. Por ejemplo, una romería virtual, para que ustedes desde sus hogares puedan participar. De igual modo, daremos a conocer por medio de la revista del santuario para lo que siempre se da en la novena, llegar a vivir esa novena y la celebración en los hogares, con todas las orientaciones que ahí se dan. Y también, viviendo nuestra experiencia de fe por los distintos medios de comunicación social, tecnológicos y virtuales, podremos participar de las distintas celebraciones eucarísticas propias de la novena y de la solemnidad litúrgica del 2 de agosto. A esta actividad acuden cada año en diferentes partes del país unos 2 millones y medio de peregrinos.